Bueno, bienvenidas a este mini vlog de domingo, ya son las 2 de la tarde, entonces realmente voy a grabar como un poquito de lo que hago en el día y lo más importante es que me voy a cortar el capul. También les voy a mostrar mis últimas compras y alguna que otra receta y bueno, creo que eso es todo lo que va a haber por este video. Voy a empezar por el haul. Este haul es bastante temático, o sea, como que se divide en dos cosas. Por un lado tenemos cosas de ejercicio y es que compré como ropa para hacer ejercicio y cosas así porque empecé clases de yoga y clases de pilates y por el otro lado son cosas de uñas. Aquí una de mis resoluciones de este año, que suena muy estúpida, pero es como tener los pies y las uñas bonitas. Yo jamás he gozado de pies bonitos, la verdad. Primero porque odio ir a la peluquería, o sea, para mí ese es el plan más aburridor y estresante del mundo. Pero entonces siempre tengo los pies horribles y por mi trabajo pues tengo que tenerlos decentes. Aunque intento como hacerme cosas en la casa, nunca te quedan igual que en la peluquería, así que me compré cosas un poquito más profesionales como para dar un acabado, pues súper bonito, como acabado de peluquería, entonces les voy a mostrar eso. Ya me arreglo los pies, no sé si mostrárselos, es un poco asqueroso. Pero bueno, voy a empezar por las cosas de ejercicio. Bueno, son cosas de ejercicio slash ropa para estar en la casa porque... Pues a mí me gusta verme bien cuando me quedo en la casa o en los domingos y cosas así, entonces me compré este tipo de conjuntitos. Tengo este que es azul. Este creo que no lo voy a usar... Ay, mi maleta. Este creo que no lo voy a usar en el gimnasio porque se me transparenta un poquito, entonces lo voy a usar para la casa. De este mismo modelo me compré en verde, este verde que me encanta. Trae como su topcito a conjunto. Este también solo lo voy a usar en la casa porque se me transparenta demasiado. Y también me lo compré en morado. Este es el único que no se me transparenta, entonces este sí lo voy a usar como para pilates o algo así. Hace rato quería como de estas cosas... Ay, no sé cómo se llaman. Monos... Jumpsuits... Cosas así. Y es este traje que es completo, así como en chorcito. Y por detrás es así, pero también se me transparenta, entonces lo voy a usar para la casa. O de pronto con algo amarrado en la cintura, tal vez. Y por último, esto es lo que más me gusta, que son estos chorcitos que sí son de tela, como de licra, un poco de mejor calidad. Para hacer ejercicio, a mí me encanta el lilan, entonces creo que eso es lo que más voy a usar. En el tema de las uñas, yo tengo este tarrito como de mis cosas de uñas, literalmente. Tengo como esmaltes, quitas maltes y cosas así. Les voy a hacer un haul. No sé qué tan aburrido es este haul de cosas de uñas, pero... Pues igual te los voy a hacer. Entonces, a ver, voy a guardar todo y les voy a mostrar bien todo lo que tengo. Me desespera demasiado tener el cabello mojado. Quiero que se me seque el capul. Pero bueno, lo primero que tengo es acetona. Me compré esta grande, que además es así, entonces tú le pones como el algodón. Y no sé, como que es un poco más práctica. Tengo esta lima, que la verdad que me sirve mucho. Me compré hace poco como piedra pomes. Lo voy a dejar en el baño. Tengo un corta uñas, este cosito que es corta cutícula. Los corta cutículas son súper caros y uno no se da cuenta hasta que se independice. Y a ver qué más tengo. Tengo este cepillito como para limpiarte las uñas. Creo que también lo voy a dejar en la ducha. Tengo esto. Yo sé que estoy hablando cosas demasiado obvias. Y tengo algunos esmaltes. El que más uso es este verde. Y uso mucho un olila que ya se me acabó. Tengo que reemplazarlo. Y para el trabajo pues solo uso a veces como brillo y base. Este cosito me gusta mucho. Me lo regalaron en unas fotos. Y es un cosito que tú haces así. Y te pones como aceite de oliva en la cutícula. Como cuando la tienes deshidratada. Y lo que les voy a mostrar ahorita es lo que me compré ayer. Que es como lo que hace que todo esto se vea un poco más profesional. Por un lado tenemos esto. Se lo compré en mi miso. Y es un cosito como para... ¿Cómo podría decirse eso? Exfoliarse. No, porque no es una exfoliación. Como para... Perdón. Para hacerte así en los pies. Y la verdad que sirve mucho. Ayer lo usé una hora y los pies me quedaron súper secos. Y los tenía. No saben qué horrible los tenía porque había ido a la playa. Los tenía demasiado secos. Y por último me compré este cosito que es para pulir la uña. Ahorita igual me voy a hacer las uñas de las manos. Entonces les muestro bien cómo funciona este. También sirve. Me las hice en las uñas de los pies. Y sirve para... ¿Saben cuándo? Uno tiene como uñas con relieves. Sobre todo en los pies. De verdad te queda la uña demasiado lisa. Y te das acabado de peluquería. O sea, como de salón de belleza. Entonces esto sirve mucho. Estas dos cosas las compré en mi miso. Y lo mejor es que... O sea, el precio de estas dos cosas... Es el precio de lo que me hubiera costado un pedicure y un manicure junto. Y supongo que esto me va a durar mucho tiempo. Entonces creo que es una buena inversión. Bueno, ahorita estoy terminando de leer este libro. Que la verdad no me gustó. Me lo prestó mi prima. Y tengo que terminarlo de leer porque es de hoy lo tocan. Entonces tengo como una fecha límite. Y me dieron ganas de hacerme algo de onces. Miren esta zanahoria tan hermosa. Es una zanahoria orgánica. Y siento que es como las de Bugs Bunny. Entonces voy a comer esto. Y voy a comer unas fresas. Voy a tomar agua. Ay, es que esta semana estuve enferma del hígado. O sea, estoy enferma del hígado. Entonces estoy tratando de hacerme como una desintoxicación. Ahorita más tarde voy a hacer mercado. Para hacerme algo nutritivo de almuerzo. Me da hasta pesar. Como cortar esta zanahoria. Es que está súper bonita. Creo que me la va a comer así. Lo único que notaba esta zanahoria versus las normales. Es que sabe un poquito como más a tierra. Y estoy comiendo esas fresas que están congeladas. Entonces me gusta sentir que estoy comiendo una paleta. Imagínense que me quería cortar el capul. Pues para enseñarles. Y se me perdió la máquina. O sea, la he buscado por todas partes. Por los cajones. En el baño. Debajo de la cama. Absolutamente en cada rincón. De hecho yo tengo un lugar como específico para las cosas del cabello. Y simplemente desapareció. Así que no me corté el capul. Pero decidí que esta semana. En cuanto aparezca esa máquina. Voy a hacer todo un video acerca del cabello. O sea, como de la historia de mi cabello. De mis cuidados. Los champús que estoy usando. Mis productos. Y obviamente como me corto el capul. Esperemos que aparezca la máquina. No sé dónde puede estar. O sea, de verdad no la he sacado de la casa. Yo tampoco tengo como muchos sitios donde guarde cosas. O sea, como que realmente no tengo muchas cosas. Entonces me parece todo bastante sospechoso. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a ir a hacer un poquito de mercado. Voy a hacer el almuerzo. Voy a almorzar porque ya me dio hambre. Y no sé. Porque tenía planeado. O sea, ese era como el enfoque de este video. Como cortarme el capul. O al hacerme las uñas. Eso me parece interesante porque voy a probar como esos productos que compré. Bueno, ya olvidé hacer mi mini mercado. Y me sentí súper como desganada. Toda esta semana he estado enferma. Desde el domingo anterior hasta el jueves tuve fiebre. Y también como un dolor en el lado derecho del abdomen. Ya me hice análisis menos de la mañana. Pero me hice un ecograma y me dijeron que tengo el hígado inflamado. Entonces lo que me dicen es que probablemente haya comido algo como dañado. O sea, no dañado, sino como infectado o agua sucia. Entonces, por eso, toda esta semana estoy tratando como de comer súper, súper limpio. Bueno, no sé si se dice limpio. Pero bueno, comer súper sano y sin sal, sin salsa, sin azúcar. Como para darle chance a mi hígado a desintoxicarse. Subo muy rápido las escaleras. Me siento como... Ay, no sé. Como que se me baja un poquito la presión. Les voy a mostrar lo que hice de mercado. Y voy a descansar un ratito antes de hacer el almuerzo. Bueno, aquí está la bolsa de mercado. Perdón que no me van a alcanzar a ver. Es mercado aburrido porque como les dije estoy medio enferma. Quiero comer como solo verduras y proteína. Entonces eso... Pues realmente compré cosas como que me faltaban. Porque ya tengo bastante mercado. Lo primero es que quiero estar súper hidratada. Entonces compré agua de coco. Y como les dije que probablemente me enfermé. Porque estaba tomando agua de filtro. Entonces estoy tomando agua de botellón. Me compré esto. Y me compré... Vegetales. También me los estoy comprando orgánicos. Porque siento casi estaba por mi hígado. Esto es kale. Creo que me voy a hacer una ensalada hoy. También me compré un cosito. Como unas gotas para desinfectar los vegetales. Porque yo no me los estaba desinfectando. O sea, como que los lavaba y decía como... Este es suficiente. Y pues evidentemente no fue suficiente porque me enfermé. Me siento mal. Bueno. Me compré también jitomates. Esos son tipo uva. Que son también para ensaladas. Lo quiero hacer como una pasta de pollo. Compré queso para la pasta. Este es mezclado de queso Oaxaca y queso manchego en cubos. Y lo mismo que me compré... A veces en TikTok sobre todo. Me preguntan si soy vegetariana y no. Pero como muy poca proteína. Cosa que voy a cambiar. Entonces compré este pollo. Que es pechuga de huesa orgánica de pollo. Y ya. Esas fueron mis compras. Demasiado aburridas. Ahorita creo que... Me voy a servir un poquito de agua de coco. Y voy a... A descansar. Mientras me siento otra vez bien. Con suficientes fuerzas como para... Hacer el almuerzo. Y ya estoy haciendo el almuerzo. Voy a hacer pasta. Estoy usando esta que es del garbanzo. Es de una marca que se llama Real Natural Organics. Y es fusilli. La estoy haciendo con propolini. Tomate. Estoy haciendo las pechugas de pollo para hacer como... No sé. Como para dejar listas en la nevera. Le voy a poner pollo. Y le voy a poner queso parmesano. O sea, como el queso que compré ahorita que les mostré. Y ya. Creo que eso va a hacer mi almuerzo. Falta demasiado para que se haga la pechuga de pollo. Entonces yo creo que voy a apagar esto un ratito. Mientras sirve el pollo. Y... Y ya. No es por nada, pero humildemente me quedó demasiado, demasiado delicioso. La pasta... Ah, ya les conté que es pasta de garbanzo. Le puse al final tomatitos cherry por encima. Siento que me falta un poco de verduras, pero... Me quedó demasiado rico. No es por nada, no es por nada.